Mundo Rapper, les cuento una pequeña noticia acá del mundo del gaming. ¡Está al horno! ¡Ah! No. El mundo del gaming, este año tuvimos, como todas las otras disciplinas mundiales, tuvimos esta pandemia mundial producida por el COVID-19, por el nuevo COVID-19 en realidad, que entre otras cosas, entre otras cosas, además de cagarnos la vida, jodernos la estabilidad emocional, mental, arruinar un montón de parejas, tipo, Dios mío, no puedo creer la cantidad de gente que conozco que se separó en cuarentena y la cantidad de personas que directamente ya pasaron el umbral de no me voy a separar, voy a esperar el momento para matarte, hijo de puta. Nos quedamos sin eSports, nos quedamos sin competencias grandes de eSports, o sea, de videojuegos que se jueguen de forma competitiva. No hay eSports, sí, la verdad es que Counter, Dota tal vez no tanto, pero distintas ligas de distintos videojuegos encontraron una manera para hacerse, pero nos quedamos sin el presencial, nos quedamos sin los grandes torneos de, cómo explicarte, los grandes, nos quedamos sin Champions, sin Mundial, sin nada. Salvo por Worlds de League of Legends, que mañana y el sábado tienen las semifinales, que es el campeonato más importante en lo que respecta al videojuego de League of Legends, que es uno de los videojuegos competitivos online más jugados del planeta Tierra. Yo traje varias cosas de League of Legends hasta ahora, y poco que tenga que ver con el videojuego en sí, porque la verdad es que el videojuego en sí es un MOBA, tenés que jugarlo, lo vas a odiar, después te va a gustar, te vas a volver adicto, te vas a volver un niño rata, vas a estar puteando un chabón que se llama Ubusito en el chat, que el otro chabón te pone, jejeje, te reenojaste, y vos sí estás reenojado. Pero más allá del juego, algo que me parece que hace muy bien Riot, que es la empresa que está detrás del juego League of Legends, es toda la campaña que arma alrededor del juego, y cómo capitaliza el fanatismo mundial que este juego genera. Hay algo de... crean videoclips antes de esta serie de estos juegos mundiales, crean bandas en las cuales en una de esas bandas está Becky G, por ejemplo, artista reconocida a nivel internacional de Zarpado, y van armando como estas piezas musicales, no solo para promocionar el campeonato internacional, sino también como para darle un poco más de vida a lo que sería como el imaginario colectivo que hay alrededor de los personajes de League of Legends, de la historia de cada uno. Ahora que se vienen las semis, y dentro de muy muy un poquito la final, de nuevo, de una de las competencias de esports más prestigiosas que hay, más allá de que yo sea más Team Dota y me parezca unos salames, todo lo de LoL, que Niapa lo sé, pero estoy jugando mucho LoL y cero Dota. KDA, que es una de las bandas que ellos crearon, hace poco salió con un nuevo tráiler. Yo traje varias veces igual KDA, que quiere decir Kill Death Assist, que es como el ratio que tenés, que si quieren vamos a ver un poco quiénes eran como para refrescarles la memoria. Son estos personajes... ¿Qué hacen estas canciones? Oh, a Chafriki Chiquitri. Ricky y todas, obviamente estos personajes son personajes que uno puede elegir en el LoL y que cada uno tiene sus habilidades y su rol diferente. Este tema a mí realmente me gusta mucho, y me gusta también cuando lo pienso en formato si esta fuera el Waka Waka del Worms, ¿entendés? Generalmente, por lo que me ha enseñado mi querido amigo Legit, sacan dos temas al año. Uno más como de hype general, tipo Che Loco, League of Legends, Aguante, y otro que es exclusivo, exclusivo de lo que sería Worms. Este no me acuerdo si es el de, digamos, el estribillo del Mundial, o si es el que hypea la movida. Por el estribillo diría que es el de Mundial. Escuchan. Es medio Mundial, ¿no? Imaginate la pelota rodando, ¿entendés? Todo esto es tipo la cámara que enfoca los estadios de gozo. El pollo diciendo, ¡qué lindo volver a verte a Argentina! Jugando eSports, Messi chupala. Estamos como oscuro Q, sería increíble. Cuestión, sacaron un tráiler de lo que va a ser el próximo videoclip. Un tráiler. ¿Por qué? Porque están mamadísimos, hermano. Mamadísimos, Elisa, cuando están recontas zarpados y bufeados. Están mamadísimos. No lo vi, solo vi que lo publicaron. Así que si quieren, vamos a verlo. Animación on point. Duro. Ese es el tráiler. Igual me dejó hypeadísima. ¿Sí? Me dejó hypeadísima. Mal, ¿no? ¿Sí? ¿Te gustó lo que acabo de decir del mundo de los eSports y de LOL? Obvio, siempre me gustó. ¿Cuál fue tu parte favorita? El tráiler que acabamos de ver y la banda que mostraste antes. Te amo, te amo. La banda que mostraste antes. Te estoy escuchando todo. El tráiler que acabamos de ver a casa, Pete. Estuviste muy bien, ¿no? Te amo, me pareció perfecto. Así que si les gusta un poco de eSports, la verdad que es medio pete lo que voy a decir, pero es la mejor parte. Si mi final es y final, tipo, ya está. Te encargaste de ver los cuatro que llegaron, que estuvieron bien durante todo el torneo. Ves la final, que es lo que hay que ver. Te ahorraste ver todo un mes LOL, cosa que hizo bien a tu salud mental. ¿Cuándo saldrá este tema? ¿De qué se tratará? ¿Quién sabe? Lo veremos cuando salga y probablemente lo analicemos. Vamos a escuchar ahora a Taichu y Moloko haciendo Hi-Z. Que Taichu la necesito haciendo música para el LOL, como Right Now.